Buenas tardes, un gusto poder presentar a profesionales de la salud especialistas en el desarrollo e implementación de la historia clínica electrónica, el tema que se abordará en este conversatorio. Nos acompañan desde Argentina la doctora Paula Otero, médica de la Universidad de El Salvador, especialista en pediatría por la Sociedad Argentina de Pediatría y la Universidad de Buenos Aires, magíster en dirección ejecutiva de hospitales de la Universidad Orberta de Cataluña, médica de planta del Departamento de Pediatría y del área informática, médica del Departamento de Información Hospitalaria y del Hospital Italiano de Buenos Aires, profesora titular de la Cátedra Informática Médica del Instituto Universitario y Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. También nos acompaña la licenciada Viviana Schachner, licenciada en enfermería, supervisora de informática en enfermería y del staff del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, titular de Cátedra en Ciencias de la Computación en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Además, participa como docente invitada en grado y posgrado de otras instituciones. De la clínica Follanini participan el ingeniero Elvio Escobar, licenciado en Ingeniería Informática Administrativa de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, desarrollador del proyecto PROA Argentina y PROA Latinoamérica y gerente de sistemas en la clínica Follanini. La licenciada Patricia Montenegro, licenciada en enfermería de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, especialista en salud pública con mención en gerencia, diplomado en calidad, seguridad del paciente y auditoría médica de la Universidad Unifrance. Enfermera de la unidad de programas del Servicio Departamental de Salud Sedes en Santa Cruz de la Sierra y jefe general de enfermería de la clínica Follanini. El doctor Rodolfo Quirós, doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, magíster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires, Escuela de Salud Pública de Harvard y Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Magíster en administración de negocios de la Universidad Torcuato de Itela, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología y gerente general de la clínica Follanini. Ahora los dejo con el doctor Quirós, moderador del conversatorio. Muchísimas gracias Erika, bueno para mí es un placer poder compartir esta reunión con amigos y colaboradores de la clínica. Así que bueno, un poco la idea de esta reunión era hablar de unas jornadas que se dieron entre el 2 y 4 de noviembre de informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, del cual la clínica Follanini pudo participar. Así que Paula, bienvenida a la reunión, ¿por qué no nos contás un poco en qué consistió esta jornada? Bueno, primero que nada, muchas gracias Rodolfo por la invitación y a extensivo a todas las autoridades de la clínica. Las jornadas de informática en salud se vienen realizando de manera interrumpida desde el año 2003. Esta vez nosotros veníamos haciendo la presencial, inicialmente las hacemos en el hospital, pero debido a la gran concurrencia que había, pues siempre fueron gratuitas y abiertas, fuimos haciéndolas fuera del hospital. Este año por el contexto de pandemia nos obligó a migrarlas a un formato virtual, que por un lado fue un desafío porque se desarrolló toda una plataforma DOC, pero también fue la oportunidad de poder tener muchas actividades simultáneas y muchos relatos de experiencias, así también muchos conferencistas internacionales, como fue el caso de ustedes. Tuvimos más de 450 conferencias y presentaciones, tuvimos más de 6.800 inscriptos y fueron tres días muy intensos, que empezábamos a las 8 de la mañana con talleres y tutoriales y la actividad ininterrumpida hasta las 7 de la tarde. Tuvimos una muy buena respuesta al público y la verdad que estamos muy orgullosos, no solamente de poder dar ese espacio donde la comunidad informática en salud de la región se pudo conectar, que muchos antes no podían viajar, así que el hecho de poder contar con gente de, no solo de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de México, de Colombia, enriqueció muchísimo nuestras jornadas. Sí, la verdad que fueron realmente impresionantes y creo que esos son los efectos colaterales positivos de la pandemia, que uno ya no se preocupa por el viático, el alojamiento y el traslado y uno puede participar de actividades como esta. Vivi, bienvenida a la entrevista. Te quería preguntar porque sé que de la parte de enfermería también hubo un evento en particular durante las jornadas. Contame. Sí, también agradezco la invitación a esta charla y sí, es el segundo simposio que tenemos de informática en enfermería y este se enmarca dentro de las jornadas de informática en salud que, como les decía Paula, ya hace 15 años que se vienen dando sin cortarlo. Es verdad que enfermería durante todos estos años lo había estado haciendo en diferentes tracks, se daba temas de enfermería, pero ya hace dos años que lo pusimos como simposio. Y básicamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es básicamente tener un espacio en donde nos podamos reunir y tratar temas, un espacio científico en donde también podamos definir básicamente el perfil de la enfermera informática. Ese es uno de los grandes temas, pero después vemos informática aplicada a los procesos asistenciales que tienen que ver con la enfermería, vemos temas como terminología estandarizada y registros de documentación, registros y documentación en la enfermería, tableros clínicos, el impacto de que tiene la continuidad del trabajo y el tema de la información. Y este año se pusieron nuevos temas como redes sociales, tele-enfermería, inteligencia artificial con apoyo a la práctica para la enfermera y, sobre todo, lo que también quisimos darle un giro es qué panorama hay a nivel nacional, pero también a nivel de Latinoamérica sobre la informática en enfermería, que creo que tiene que empezar a despegar un poquito esta área que no es tan conocida, ¿no? Seguro, la verdad que también pude participar de algunas presentaciones en la enfermería y es impresionante el nivel que está alcanzando la informática desde el punto de vista de las enfermeras, teniendo en cuenta que la enfermera es la que pasa más tiempo al lado del paciente y es la que más se beneficia, finalmente, de un sistema informático que la apoya. Elvio, ¿por qué no nos contás un poco de cuál ha sido la participación de la clínica en la parte de tecnología de la información en estas jornadas? En la parte de tecnología estuvimos mostrando lo que fueron estos cuatro años que nos tomó desarrollar nuestra historia clínica electrónica integrada a todas las áreas de la institución. ¿Cómo fuimos haciéndola por parte? Empezamos con un pequeño empadronador para tener bien la información del paciente. Luego hicimos el tema del triaje para poder hacer el triaje en las emergencias y después también implementamos el tema de turnos y nuestra primera historia clínica que fue la de consultorio que nos llevó a la de emergencias y finalmente la internación que lanzamos en septiembre de este año. Perfecto. Bueno, seguramente vamos a preguntarte cuáles van a ser los pasos futuros enseguida. Patricia, ¿por qué no nos cuentas cuál ha sido la presentación que llevó el área de enfermería a estas jornadas? Realmente fue una experiencia nueva. En Bolivia, como contaba Rodolfo, no tenemos algo que nos muestre lo que hoy la clínica tiene, que es una historia clínica integrada donde enfermería puede realizar todo el proceso asistencial teniendo la planificación de todas las actividades, tienes la información consolidada, unificada. Esto ha permitido que la enfermera pueda dedicarle más tiempo al paciente. Entonces ahí vos ves todo lo que es la valoración, la planificación, la ejecución en una estructura que es visual y práctica para la enfermera. Entonces ha sido poder transmitir a la gente este gran reto. Sé que también se presentaron algunas, hubo algunas presentaciones vinculadas al área médica. ¿Podés resumirnos rápidamente qué otras presentaciones hicieron desde el punto de vista médico, Patricia? La clínica Follanini participó en estas jornadas en la área médica con el tema de tromboprofidaxis, en este caso que es parte integrada de la historia clínica, el área de farmacia, el área de enfermería y el área quirúrgica. En el área de enfermería con mayor pauta en lo que es control de infecciones y obviamente la trazabilidad de todo lo que significa el proceso de atención basado en estándares de calidad y seguridad para la atención de nuestros pacientes. Ahí Elio nos contaba recién que la historia clínica o todo este proceso de desarrollo de un sistema de información hospitalaria a la clínica le ha llevado cuatro años. ¿Por qué no nos cuentan, Paola, Viviana, cuánto le llevó al hospital italiano desarrollar su propio sistema de información hospitalaria? Bueno, llegó bastante tiempo porque el hospital, para poner un poquito en contexto a aquellos que no lo conocen, el hospital data de 1853 y es una red hoy en día de dos hospitales que en total tenemos 750 camas, hay 45.000 egresos anuales, se atienden 3 millones de consultas ambulatorias, 2.500 partos, 500 trasplantes y trabajamos 10.000 personas. Cuando el hospital en el año 95, 97 decide informatizar e informatizar lo que llamamos la capa clínica, ya existía obviamente un montón de ideas informatizadas pero eran principalmente administrativas. Entonces el desafío era precisamente lo que ustedes están haciendo, desarrollar un sistema de información inicialmente hospitalaria y después en salud donde el registro fuera uno solo, que el dato que se generara se registra en el momento donde se generaba y se utilizara para todo, no solamente para la parte asistencial, sino también para la parte administrativa, para la gestión, para la educación y para la investigación. Entonces, siguiendo esa premisa, se definió un proyecto a largo plazo que tuvo por suerte mucha gobernanza porque fue un proyecto del hospital y se empezó trabajando un grupo liderado por el doctor Fernández Quirós, que actualmente es el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y en el año 2001 ya se crea el departamento, junto con la residencia de informática, que en ese momento era informática médica. Entonces, se fue avanzando, se informatizó, se relevó muchos procesos, como usted recién decía Elvio, empezamos con las diferentes tablas maestras, la identificación de pacientes era primordial, así como las prácticas, los sectores de internación, las personas que trabajaban, es decir, se fue armando todas las bases de este sistema. Esto fue escalando, empezamos por el ambulatorio, en el 2001, plena crisis económica en la Argentina, se lanza la historia ambulatoria, y después se fue avanzando, guardia, internación, internación domiciliaria, y nosotros trabajamos mucho en que la historia clínica precisamente estuviera orientada a la necesidad del usuario. En el año 2015, tenemos la primera acreditación por la Joint Commission Internacional, que nos sirvió mucho para profesionalizar más la historia clínica, y después Vivi lo va a contar más en detalle, trabajó mucho sobre el registro de enfermería, que hasta ese momento no se había trabajado tanto como el registro médico. De alguna manera, tanto el hospital como el departamento de informática se fue reconstruyendo y reinventando para dejar de llamarse informática médica, para pasar a llamarse informática en salud, donde obviamente todos los que trabajan en contacto con pacientes, es multidisciplinaria el aporte. Entonces, nos sirvió muchísimo modificar la historia clínica para adaptar las necesidades que exigía la Joint, y también ya nos presentamos a una acreditación internacional que es la de HIMSS, donde el objetivo era que todo nuestro circuito de atención al paciente fuera sin papel, desde principalmente el circuito de la medicación, la prescripción, la administración y la dispensación, que fuera todo registrado electrónicamente. Obviamente que para ese proceso era muy importante que enfermería estuviera, como bien dijimos, se dice acá, y es quien está realmente al lado del paciente de todo tipo de enfermería, por lo cual era muy importante trabajar en esa línea. Entonces, es un proceso cambiante. Actualmente, después se desarrolló todo lo que es el portal para pacientes, y esto que nos permitió, que cuando llegó la pandemia, y nosotros entramos en cuarentena estricta el 19 de marzo, bueno, hubo que cambiar rápidamente todas las consultas que había presenciales a virtuales, y nosotros pudimos, a dos semanas, cambiar todas las agendas y hacer toda la atención virtual. El problema no era desde el sistema nuestro, sino que cada profesional se amigara con la computadora, pudiera ver un paciente a través de la pantalla, y los pacientes también que se acostumbran a esta nueva modalidad. En pleno pico de pandemia llegamos a tener 100.000 consultas, teleconsultas mensuales, con lo cual estamos muy orgullosos que no se perdió la continuidad de cuidados, porque obviamente se le decía a la gente que salvo que tuviera algún problema serio, no fuera el hospital. Pero teníamos pacientes hipertensos, con diferentes problemas, mismos hemos tenido pacientes que han llegado con infartos instalados por miedo a consultar. Entonces, la teleconsulta en ese sentido, para nosotros fue muy sencillo migrar, precisamente porque teníamos un sistema sólido que estaba preparado y por suerte nos sirvió para la pandemia. Buenísimo. La verdad que las experiencias son compartidas, ahora después le voy a pedir a Erio que nos cuente un poco cuál fue la experiencia nuestra con la pandemia, Vivi, y cuál fue, como decía Paula, el involucramiento de enfermería dentro del desarrollo de la historia clínica. ¿Cómo llevaron adelante ese proceso? Lo voy a tratar de hacer breve, pero la verdad que cuando el beneficio de tener una historia clínica, básicamente electrónica, el beneficio es muy significativo. ¿Pero por qué? Porque cuando uno piensa en la documentación de enfermería, en general piensa en un modelo de lo que la enfermera hace, lo deja en la documentación. Entonces yo siempre digo que ese es un modelo ejecutor. Y de pasar de un modelo ejecutor a un modelo de un proceso de atención, eso lleva muchos más pasos, porque en el modelo ejecutor uno deja simplemente datos o información sobre los signos vitales, el balance, la administración de una medicación y un campo tal vez libre para que la enfermera escriba una evolución. Pero cuando migramos a un modelo de un proceso de atención, ya uno tiene que pensar en muchas más etapas, en donde primero es el modelo de atención que tiene la enfermera. Entonces lo primero que tratamos de trabajar hace bastantes años es en pensar que la enfermera cuando se acerca al paciente, valora a ese paciente, lo valora. Y ese modelo de valoración en general tiene una teoría por detrás, que son modelos de Virginia Henderson, diferentes modelos teóricos, en donde fue muy práctico estructurar esa información de acuerdo a esos modelos. Entonces, por ejemplo, todo el tema de valoración de los riesgos, valoración de riesgo de caídas, de úlcera por presión, de riesgos nutricionales, riesgos sociales, es muy fácil estructurar esa información y a partir de que la enfermera valora, luego planifica un cuidado. Esa planificación tiene varios pasos, que es darle un diagnóstico de enfermería, planificar intervenciones de enfermería y luego sí hablamos de ejecutarlas. En ejecutar es dejar registro de todo lo que la enfermera no solamente hace, sino también qué es lo que la enfermera piensa hacer. Eso es, tal vez lo hago demasiado teórico, pero es un gran cambio de paradigma del registro, en donde uno arma un plan de cuidado, en donde se puede no solamente, ya le digo, dejar los datos de la ejecución de las cosas que hago, sino básicamente de planificar el cuidado. Y esto tiene un cierre que es también cómo dejar en una evaluación, dejar el outcome o el resultado de esa intervención que yo hice. Entonces, esto, cuando uno, y de paso también estructura esa información, lo bueno es que después es muy fácil poder tener tableros en donde uno tiene indicadores, tableros en donde uno puede ver esa atención como fue dada, como fue brindada. Entonces, realmente es un cambio de paradigma de documentación. Pero por otro lado, algo muy importante que me gustaría, si queda esto en la memoria o como gran beneficio, es que empezamos a hacer visible el trabajo de enfermería. Cuando uno documenta bien el trabajo de enfermería, se puede hacer visible todo lo que se hace. Y eso en general, en los registros de papel carece de esa visibilidad del trabajo o de las intervenciones que hace la enfermera. Totalmente. Y de hecho, eso es parte de lo que hemos visto nosotros al momento de poder plasmar a través de un sistema de registro la cantidad y calidad del trabajo que hacen las enfermeras, uno toma conciencia de la cantidad de intervenciones que la enfermería tiene durante el día en la atención de los pacientes. Antes de volver sobre el tema del beneficio para los pacientes de la historia clínica, muy breve, Eriu, ¿por qué no nos contás cómo impactó la pandemia dentro de la atención de los pacientes en la clínica? ¿Y cuál fue la ventaja de haber tenido algún desarrollo realizado previamente? A nosotros nos pasó similar a lo que nos pasó a Paula, de que ya teníamos dos años de uso de nuestra historia clínica en consultorio, ya teníamos todo el sistema de turno, entonces el tema del COVID nos aceleró, el tema de telemedicina, y nos obligó a rápidamente desplegar y habilitar las consultas virtuales. Y bueno, fue un éxito total. También tuvimos picos altos de consultas, que nuestros picos fueron entre junio y julio, donde llegamos a tener más de mil, casi cercano a dos mil consultas mensuales, que para el tamaño que nosotros manejamos es bastante. Así que también las experiencias fueron muy buenas, los médicos, los pacientes tuvieron que adaptarse, pero pudimos hacer seguimiento a pacientes que debían estar aislados, como por ejemplo el tema de los pacientes mismos de COVID, que estaban en casa. Creo que fuimos punta de lanza en eso de seguir dándoles cuidado a esos pacientes en casa. cuando nos decían, quizás desde la media decían, no, tienen que estar todos internados, manden a otro lugar, pero nosotros pudimos hacerle un seguimiento desde casa a esos pacientes y tampoco descuidamos las otras especialidades para que los pacientes puedan tener continuidad en su atención. Realmente, de hecho, la clínica atendió durante los meses más álgidos de la pandemia que en Santa Cruz de la Sierra fueron entre abril, mayo, junio y ahí principios de julio más de mil pacientes, de los cuales 70% fueron ambulatorios y solo el 30% requirieron internación, muchos de ellos obviamente en piso y no en terapia. Pero, agregando lo que comentaba Elvio, si no hubiéramos tenido la historia clínica de emergencias, que ya era electrónica, y el bautismo de fuego lo sufrió justo con el COVID, hubiera sido muy difícil atender la alta demanda que tuvo la clínica en el área de emergencias. Patricia, una pregunta con respecto al tema, a ver, ese mito que existe de que la historia clínica, en vez de facilitar el trabajo, le agrega más trabajo al personal de enfermería. ¿Cuál fue tu experiencia en la clínica en ese sentido? Todo el mundo, ¿no? Un cambio siempre te genera, pues, el rechazo. Entonces, al inicio la gente veía como que tenía más trabajo, le ocupaba más el tiempo a estar en una PC, en el computador o en la portátil, pero ya con todo el paso y la aplicación, la capacitación y el soporte que se fue dando y seguimos dando aún, la gente le pareció fabuloso. Hoy, para ellas les ha facilitado muchísimo el trabajo, lo ven más práctico, entonces ya la aceptación tuvo un caso rotundo, y la gente se ha dado cuenta que al solo abrir el expediente o la historia clínica del paciente, tiene acceso a mucha información, a primera mano, visual, y ya luego acceder a todo el contenido, pues, te facilita muchas cosas, porque el hecho de ser integrada, tenés imágenes, tenés laboratorio, tenés la parnutrición, fisioterapia, entonces la gente ha quedado, creo que para hoy, a esta etapa, muy contenta y conforme con la historia, y creo que ese mito ha quedado atrás, por lo menos como institución clínica Foyanini. Una pregunta corta a todos, es, ¿cuál ha sido el involucramiento de los usuarios, tanto en el hospital italiano, como en la clínica Foyanini, en el desarrollo de estas plataformas? ¿Han estado involucrados? ¿Han estado al margen? ¿Cuál ha sido la participación de ellos en ese sentido? Nosotros, yo tengo que hacer un mea culpa, nosotros cuando empezamos con el tema de la historia clínica, pensamos que con el grupo de informática en salud, informática médica, conocíamos todas las necesidades y que sabíamos qué era lo que citaba en el punto de atención dando al médico o a la enfermera, es decir, nos la creíamos, la realidad nos demostró que no. Entonces empezamos a trabajar, hubo que ir muchas ideas y vueltas. Hoy en día nuestro foco es diseño centrado del usuario, el usuario está involucrado desde el día uno, pues precisamente es quien va a utilizar la aplicación, y aprendimos mucho, todo el tema de usabilidad, es uno de los focos fuertes que tiene en el departamento, donde el sistema no importa qué es lo que corra por detrás, sino es qué es lo que ve el usuario y cómo hacerlo lo más intuitivo posible y que siga el flujo de trabajo que el usuario tiene. Así que hoy en día el usuario es el principal sponsor del proyecto. Buenísimo. Vivi, ¿cuál fue tu experiencia desde el punto de vista de enfermería? Sí, nosotros hemos trabajado todo lo que es la documentación de enfermería, se trabajó con el departamento de enfermería, y básicamente es verdad, al principio trabajábamos en lo que es, qué información tenía que tener la documentación, pero después empezamos también a hacer evaluaciones de los proyectos, y entonces, por ejemplo, una de las cosas que siempre trabajamos son, antes de implementar algo, pensamos en dos cosas, qué expectativa tiene la enfermera o esos usuarios con respecto a eso que le vamos a dar, por ejemplo, empieza el ronroneo, que se va a hacer el barcoding al lado de la cama del paciente, y entonces empiezan a generar un montón de expectativas, pero está bueno evaluar esas expectativas, hacer grupos operativos y preguntar, qué es lo que están pensando que se va a hacer, eso define mucho, ayuda mucho, y una vez que se implementa, que se trabaja en el diseño centrado en el usuario, y que se trabaja en el proyecto, y después se implementa, es verdad que hay una, lo que decía Patricia, hay una gran curva de aprendizaje, o sea, cuando uno va a medir la carga de trabajo al mes de haber implementado algo, y a los tres meses o a los seis meses, la carga de trabajo disminuye, porque ya se va acostumbrando a esa herramienta, entonces ahí también es bueno hacer otro tipo de evaluación, que es la evaluación de percepciones, qué percepción tiene la enfermera sobre esa aplicación, le disminuyó el trabajo, necesita hacerle un cambio, porque a veces uno va por un modelo y resulta que hay cosas que tiene que después ir ajustando, por ejemplo, nos pasó con un dashboard, o una pizarra electrónica que hicimos, que nosotros habíamos puesto un montón de información, y alguna información que era sensible para algunos sectores, no la querían poner, y hubo que trabajar en sacar esa información que mostrábamos, entonces involucrar en estas evaluaciones, involucrar a los usuarios también está bueno, porque hace que la mirada de uno a veces no esté tan... Claro, no tanto eso. Buenísimo, Elvio, ¿y cuál fue en el caso de la clínica, Patricia, también el involucramiento de los usuarios? Tuvimos la suerte de tener médicos de medicina interna, que nos guiaron, nos ayudaron en el tema de las indicaciones médicas, que nos daban las pautas de cómo querían, y estuvieron ahí al lado nuestro cuando hacíamos la programación, para generar algo que para ellos sea intuitivo, y con el tema de la enfermería tuvimos a Patricia, que nos fue ahí nuestra ayuda para poder comprender y para poder diseñar, junto con algunas otras personas que nos dieron algunas pautas, como Viviana también, que nos marcó el camino con algunas ideas y algunos modelos de lo que teníamos que tener para que tengamos una historia clínica de enfermería que esté a la vanguardia y que sea moderna. Así que eso junto a las pruebas y a las muestras, a las diferentes áreas del trabajo, fuimos haciendo ese desarrollo incremental, donde cada día tratamos de añadir algo más, cada día tratamos de ponerle algo que les ayude a las personas, y que si uno mira la historia de hoy, versus la que era dos meses atrás, uno a veces no la reconoce. Buenísimo, Elvio. Patricia, ¿algo que quieras agregar en ese sentido? Para nosotros es un gran desafío y es un trabajo arduo. Sí, hemos trabajado con todos los sectores. Rodolfo ahí siempre nos dice, no, hay que pensar en el usuario, entonces tenemos esta guía, la guía de Vivi, que ha sido muy importante, y han participado la agencia, la enfermería, las jefaturas de los servicios que han estado bastante involucradas, y el área de control de infecciones. Entonces, ellos nos han ido dando pautas de lo que para ellos es necesario y cómo les es más amigable estar trabajando en este sentido, y obviamente todavía tenemos muchos desafíos. Seguro, buenísimo. Bueno, quedan dos temas para tratar. El primero que me gustaría que nos comenten en general, y también breve para entrar después en otro más que tiene que ver con perspectiva de futuro, es, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál ha sido el beneficio que han percibido los pacientes en términos de la implementación de una historia clínica electrónica con respecto a una historia clínica tradicional de papel? Sí, lo que yo veo que es un beneficio el tener un portal de salud. Yo creo que el paciente pueda ver su información y cambiar también ese paradigma de que la información es de la institución o es del médico o es de la enfermera. Cambiar al modelo de que la información es del paciente es fundamental. Y yo hablo más del lado del área de internación, que es más mi expertise. Por ahí Paula después puede ver más desde el lado de portal en general. Pero el portal de internados, el beneficio que tiene es que el paciente continuamente tiene acceso a la información de sus laboratorios, tiene acceso de sus turnos, de qué médico lo sigue, tiene valoraciones que puede ir él haciendo. Por ejemplo, ahora estamos por implementar la valoración del dolor para que el mismo paciente pueda cargar su información y esto le llegue a la enfermera y directamente pueda saber qué porcentaje de dolor tiene y vaya al rescate con la medicación que tiene indicada. Entonces es un gran cambio, rápidamente lo digo, así como que es un gran cambio que el paciente acceda a su información. Excelente, Vivi. Patricia, desde el punto de vista de lo que vos pudiste observar en la transformación o la transición de la historia clínica de papel a electrónica, el beneficio para el paciente. Obviamente estamos en una etapa muy antigua del hecho de que el paciente registre sus propios datos hoy en la clínica. Pero por lo menos en esta historia nuestra más breve, ¿qué cambios pudiste observar? Creo que lo mismo, Vivi, por hoy el paciente sí tiene acceso a la parte del laboratorio. Como les dije, nosotros estamos empezando en los pininos, pero por lo menos hoy contamos para nosotros y para ellos tener consolidada en un solo expediente toda la información del paciente, podemos acceder a sus antecedentes y eso también beneficia al paciente porque conocemos su historia y nos ayuda a brindarle mayor seguridad en este caso. Elvio, ¿algún comentario? Un poquito ampliando eso, hoy en día tenemos lo del laboratorio y más genealogía disponible para el paciente. También sus consultas virtuales, puede bajar su receta, esas cosas desde el teléfono. Y bueno, para toda la atención, he notado que algunos pacientes prefieren venir a la clínica porque saben que tienen todo su historial acá, tienen todas sus imágenes. Nosotros no borramos las imágenes, tenemos más de 8 años de imágenes médicas ya guardadas y también más de 6 años de laboratorio guardado. Entonces, a veces el paciente puede, cuando lo está atendiendo el médico, el médico puede ir para atrás y ver cómo estaba antes, qué cambios hubo en sus imágenes, qué cambios hubo en los laboratorios, qué fue lo que dijeron otros médicos. Entonces, es una atención mucho más completa que una evaluación sencilla de un día. Yo, bueno, agregaría en la experiencia personal que el haber pasado del papel a la historia clínica electrónica, esto lo pudimos medir con una experiencia que hicimos sobre errores prescripcionales. Como antes, había que transcribir la prescripción del médico a una tarjeta que la enfermera enviaba al área de farmacia. Eso generaba errores transcripcionales y cuando eso lo medimos, la implementación de un sistema electrónico de trazabilidad de medicamentos fue una variable independiente que redujo en forma significativa tanto los errores de prescripción como los errores vinculados a la administración de medicamentos y a la validación farmacéutica. Así que, y eso fue realmente una reducción en términos de eventos adversos para los pacientes en forma significativa. Así que ese es un aporte adicional que uno puede observar cuando implementa una historia clínica electrónica, en este caso, en la parte de trazabilidad del medicamento, desde la prescripción pasando por la validación hasta la administración final por parte de enfermería. Ahora quería hacerles una pregunta con respecto a, ¿existe esa disyuntiva para el área de tecnología de la información? Es, ¿compro un enlatado, compro una historia clínica o desarrollo mi propia historia clínica? Y en el tema de salud, siendo tan complejo el proceso asistencial y la historia clínica siendo básicamente el core del negocio en salud para una institución asistencial como en este caso un hospital o una clínica, ¿cuál ha sido la experiencia del hospital italiano? ¿Compro o desarrollo? Y si desarrollo, desarrollo siempre o eventualmente pienso en algunos casos porque con todo lo que ustedes nos cuentan, la cantidad de proyectos en el área de sistemas son infinitos, ¿tercerizo alguna parte o sigo insistiendo en yo desarrollo? Y después le pregunto a Elia. Entre compro y desarrollo yo creo que va a depender también del tamaño de la institución. Yo desde la experiencia que tenemos es que el sistema adaptativo complejo, que es la salud, requiere de sistemas que lo acompañen, con lo cual una historia clínica que sirve en un lugar no solamente sirve en otro. Entonces la idea es sentar los pilares sobre los cuales se apoya el sistema de información. Unas buenas tablas maestras, un buen análisis de procesos que garanticen calidad y seguridad. Entonces, si uno puede desarrollar un equipo muy grande y un retorno a la inversión a muy largo plazo, que se va a medir principalmente lo que vos decías Rodolfo, calidad y seguridad en la atención y calidad percibida por el paciente. Entonces, nosotros en algún momento todo el mundo que venía acá al hospital decía yo quiero la historia clínica del hospital italiano. No, mirá, está hecha para el hospital italiano. Pero nosotros sabíamos que teníamos que armar algo para poder darle a la comunidad. Entonces ahora sí, tenemos lo que llamamos una versión de itálica que es adaptable, pero siguiendo esta como si fuera una casa construida, pero después cada uno ubica los muebles donde quiere, pero los pilares y las paredes están sentados sobre estas bases de conocimiento, tablas maestras y todos los servicios que alimentan nuestra historia clínica. Así que, tal vez puede ser comprado y que consuma servicios, pero desde mi opinión es hecho en casa. Perdón, Vivi, ¿algún comentario? Sí, en cuanto a lo que uno ve comprado, lo que han comprado algunas instituciones, y lo que es la documentación de enfermería es muy escaso. Justamente por esto que yo les explicaba casi al inicio, que en general está enfocada a que la enfermera simplemente ejecute, documente lo que ejecuta, pero en ninguna, pero ni siquiera en las, tal vez alguna como Cerner o demás, pero en general, como no han involucrado a las enfermeras en diseñar una documentación que esté dentro de la historia, en realidad hay mucha carencia, y esto que nosotros vemos, que arma un plan de cuidado, y que esa información después se pueda consumir para hacer procesos de mejora, la verdad que no, ya no he visto en ninguna comprada. La NUCA tiene este club que tienen ustedes también, que han podido captar eso. Ustedes en el italiano, en este momento, con tantos proyectos en curso, ¿siguen pensando en el desarrollo in-house de todo, o están pensando en algunos módulos, en algunas funcionalidades de la historia clínica, tercerizar el desarrollo en otros grupos, dado que los recursos humanos también son finitos, ¿no? Sí, a veces es una cuestión de presupuesto, pero se puede pensar en una software factory, donde uno tiene muy relevado bien el proceso, el grant y todo, y simplemente decir, quiero que me hagas esto. En algunas instancias siempre se evalúa más en la parte administrativa todo lo que es la gestión económica, y usar SAP y todo esto, Hyperion, y se ve, pero es muy difícil porque requiere todo un trabajo, y son sistemas que no están integrados. Así que sí, están las posibilidades, pero bueno, la coyuntura económica actual, se priorizan los proyectos y la idea es que, según el presupuesto que tenga el proyecto, se puede evaluar, contratar algún servicio externo. Elvio, Patricia, ¿por qué no nos cuentan un poquito cuál es la visión de la clínica en términos de comprar o desarrollar, y cuáles son los pasos futuros vinculados justamente a la integración entre la parte de historia clínica y parte administrativa que está pensando la clínica futura? Bueno, cuando iniciamos el proyecto, hace cuatro años atrás, teníamos, como ustedes dicen, un Gantt y algunas cosas que queríamos, pero estábamos a la vanguardia en los lenguajes de programación que queríamos usar, que teníamos un lenguaje que nos gustó y nos parecía correcto para la historia clínica, que era G-Mexus, pero no teníamos desarrolladores en ese lenguaje acá en Santa Cruz. Entonces, solo encontramos uno, y con eso no íbamos a poder crear nuestra historia clínica. Entonces, tuvimos que tener un equipo en Argentina que nos ayudaba, nos hizo la base de todo el proyecto, y luego fuimos formando personas acá en Santa Cruz para que nos vayan integrando la historia clínica, adaptándola a nuestro sistema contable y también validando y probando con los usuarios. Y desde el punto de vista del proyecto que tiene la clínica con respecto a la parte de ERP, ¿en qué está en este momento la clínica embarcada? Sí. Nosotros veníamos de un ERP antiguo que ya iba a cumplir 20 años en la clínica, basado en Visual Basic, que fuimos modificando, mejorando, cambiando. Inicialmente estaba en Access, y llegó un punto donde la base de datos explotó, y fuimos migrando a una base de datos más moderna. Y luego de eso, hemos visto que ya tampoco nos da más. Y estamos todo este año, desde diciembre del año pasado que se tomó la decisión, hemos estado preparando la clínica para poder migrar a SAP. Así que estamos a unos guías de hacer la migración a SAP para que nos maneje todo el backend, todo el ERP, y la historia clínica es 100% nuestra. Patricia, una pregunta con respecto a la parte de las tareas diarias de la enfermera en cuanto a lo que sería, bueno, acá en Bolivia usan palabras distintas, voy a tratar de adecuar el término registro diario de los medicamentos y los descartables que la enfermera tiene que registrar como tarea. ¿En qué te está ayudando la historia clínica? ¿En qué ayuda la enfermera hoy la historia clínica en ese proceso que antes era un proceso administrativo y que hoy estamos tratando que se integre con la parte de asistencia? Bueno, dentro de lo que es la administración, es un proceso ya sólido. Una vez realizada la validación, la enfermera dispone de la medicación 24 horas para el paciente y al momento de administrar esa medicación, ya yo cumplo con el proceso administrativo. Hago todo lo que es la parte de seguridad, de identificación del paciente que es primordial en todo el inicio de los procesos en enfermería y al hacer el descargo de la medicación, ya yo cumplo también con un proceso administrativo. Es decir, que ese medicamento se carga ya a la cuenta del paciente y la enfermera ha ganado ese tiempo que antes hacía papelitos, hacía descargos o tenía que hacer un descargo extra. Como dice Elio, en un sistema que nosotros hicimos ahora, el sistema activo. Entonces, era una pérdida de tiempo. Hoy ese tiempo lo ha ganado y lo dedica exclusivamente a la atención del paciente y es más personalizado. En lo que es descartable, gracias al involucramiento de áreas, tenemos una ventana que nos permite hacer todo el descargo del material descartable que se utiliza con el paciente y también esto ya pasa a la parte administrativa, en un solo proceso. Entonces, también es un tiempo que se ha ganado para el paciente. Bien, y con respecto al tema de lo que serían, por ejemplo, los módulos días de internación que involucren la asistencia ventilatoria mecánica, que vinculen la ventilación no invasiva, o, por ejemplo, el uso de accesos vasculares, ¿qué es lo que tienen pensado hacer Elio en ese contexto? La idea es seguir con la línea de automatización. Como Patricia estuvo ahí diseñando todo eso, un proceso con mucho detalle, mucho cuidado, entonces cada vez que se inicia una ventilación mecánica y se hace cierto, se va indicando qué tipo de ventilación es para que automáticamente se descarguen los materiales y los módulos que requiere esa atención. Entonces, la idea es que sea natural para la enfermera registrar lo que está trabajando y el sistema por detrás esté también viendo el tema de los cargos y los módulos que le corresponden al paciente. Bueno, y la última pregunta para los cuatro que están participando como comentadores es ¿cómo ven el tema que les decía al principio es la portabilidad de la historia clínica? ¿Cómo ven a futuro que una persona pueda ir de un sistema de salud a otro llevando toda su información médica sin que eso implique empezar todo desde cero? Paula. Bueno, yo creo que estamos todos en esa misma línea y cuando hablábamos hoy de el paciente informado es un paciente empoderado y el paciente es dueño de su información. En la Argentina se está trabajando fuertemente en lo que se llama el marco argentino de interoperabilidad en salud donde uno pueda, cada institución pueda tener la información del paciente pero el paciente es, esa información lo sigue a partir de esa identificación unívoca del paciente a partir de la identificación nacional que tenga es decir, las herramientas técnicas ya están disponibles para poder hacerlo lo que tenemos que hacer es avanzar en la voluntad política y tiene que ser a nivel de gobierno donde realmente hace un identificador único de pacientes que permita que ese identificador esté en las diferentes instituciones y cada uno aporta lo que tiene a unos estarán más informatizados menos informatizados pero que realmente el paciente sea quien nuclee toda esa información es decir, ya no es un tema tecnológico como les decía sino de voluntad política y también voluntad de diferentes instituciones de sumarse a ese proyecto Buenísimo ¿Mili? Sí, lo dijo todo Paula pero pensaba que los beneficios que trae y que esto sea portable es que realmente el paciente incluso hasta en los gastos de salud el duplicar la información el que el paciente tenga acceso no solamente que esté duplicada sino que además yo tenga acceso a esa información me parece que es sumamente beneficioso y bueno, todo lo que dijo Paula ¿Algún comentario sobre el tema de ofrecerle al paciente que pueda aportar? Obviamente que lo que está contando lo que cuentan Paula y lo que cuentan Viviana está en una etapa mucho más avanzada de lo que estamos nosotros ¿Qué le puede ofrecer hoy la clínica en términos de portabilidad al paciente con respecto a su información? Bueno, la verdad que nosotros hemos venido avanzando en tener más información del paciente para dar una información realmente completa del paciente y recién en septiembre de este año tenemos la información de la internación entonces ya venimos pensando en cómo mostrar esa información al paciente en su portal ya tenemos ya tenemos un portal del paciente donde está la información de la imagen del laboratorio y de las consultas virtuales entonces como hemos sido pioneros en alguna de estas cosas nos toca también tomar decisiones de cómo nos gustaría de cómo pensamos de que el paciente le requiere la información para que porque el paciente es bueno para el paciente pero a veces también hay que hacer la forma hacer las cosas de una forma que que pueda ser de ayuda y que y que también no sea demasiada información entonces son algunas decisiones que tenemos que tomar Ese es por ahí es un mito que uno tiene es hasta dónde informar al paciente sobre su propia salud y la verdad que uno debería desperdiciarse porque la verdad es que el paciente es el que debe decidir él voluntariamente hasta dónde quiere conocer sobre su estado de salud pero lo cierto es que hoy un paciente en la clínica podría eventualmente acceder a una documentación más allá del acceso a los resultados de laboratorio imágenes y las consultas virtuales a su historia clínica por lo menos en un formato PDF que le sea totalmente elegible y estructurado eso es así bien vio si el paciente puede solicitar cualquier forma de atención consulta emergencias internación toda esa información la puede solicitar la ley de admisiones y le entregamos el PDF impreso y también en digital si la necesita y ahí puede ver todo lo que pasó en su atención lo que decía Elvio podemos ofrecerle creo todo al paciente y está dentro de las normas y leyes bolivianas que el paciente es dueño de su información hay que ver qué le damos al paciente y cómo lo utiliza nos falta mucho en lo que es cultura crecer un poco en ello pero sería ideal que el paciente pueda manejar su información de manera adecuada ¿no es cierto? para poder también ser parte del proceso de salud totalmente yo agregaría lo que eligieron Paula y Viviana la etapa en la que se encuentra hoy Bolivia es la de la necesidad de definir la estructura de la base de conocimiento ¿por qué? porque si uno de golpe va a querer interactuar o interrelacionarse con otros sistemas de salud y compartir información de imágenes uno a la tomografía no le puede llamar pera y el otro no le puede llamar manzana porque de ninguna manera podrían intercambiar información al respecto entonces creo que ese es el desafío más importante primero una identificación unívoca de las personas en Bolivia hay problemas en ese sentido hay personas que comparten el mismo número de documento con lo cual el número de documento ya no es un elemento válido de hecho ya lo sabemos hace tiempo pero eso obliga al Estado a tomar acciones en ese sentido y eso sería lo básico pero después también tenemos que tener una misma estructura de procedimientos o la misma estructura de diagnósticos una misma estructura de lo que sería laboratorio imágenes para que uno pueda compartir información estructurada y que el paciente o que otro sistema de salud pueda leer el mismo dato si uno está compartiendo información en ese sentido bueno la verdad que en lo personal ha sido un honor haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes este conversatorio creo que todos los comentarios y experiencias tanto de un hospital de tanto prestigio como el hospital italiano del cual yo también soy hijo hace muchos años y de la clínica que ahora es el lugar donde yo me estoy desempeñando la verdad que ver hasta donde ha llegado y donde está actualmente el italiano y como decía Patricia los primeros pillinos los primeros pasos que está dando la clínica en esa dirección realmente me llena de orgullo por los dos aspectos por poder haberme formado en un hospital tan importante como el italiano y por estar hoy tratando de compartir lo poco que yo puedo aportar a la clínica acá en Santa Cruz de la Sierra para que sea un lugar de avanzada para que cambie la realidad del resto del país así que bueno muchísimas gracias por haber estado en esta reunión y bueno será hasta otra oportunidad que seguramente nos va a encontrar hablando de estos temas muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes por organizar este conversatorio la verdad que fue muy interesante y la verdad que uno se pone contento de ver que va avanzando y que uno siente la satisfacción que estamos haciendo las cosas bien porque cuando más gente se suma al proyecto y tenemos la misma idea uno tiene la satisfacción de que piensa que va por el camino correcto así que los felicito por todo lo que dan y espero que el año que viene tengan mayor participación en nuestras jornadas contando más experiencias de la clínica sin lugar a dudas Vivi quería como que terminar que lo importante de todo proyecto es la gobernanza como también dijo Pablo al principio la gobernanza que tiene el liderazgo que se tiene para que también los otros primer punto es saber hacia dónde va el mundo que para eso sirven también las jornadas los espacios así en donde nos podemos reunir y contar es importante tener eso hacia dónde va el mundo pero también definir hacia dónde queremos ir nosotros ya sea el italiano en algún momento se lo planteó pero también ustedes hacia dónde quieren ir hacia quién quiere copiar uno qué quiere copiar de ese lugar y también qué podemos hacer me parece que tener esas preguntas resueltas ayuda a que que se puedan tener los éxitos que también ustedes están logrando con la historia clínica muchas gracias por la participación y por compartir con nuestra experiencia sí muchas gracias Viviana Paula por su tiempo ha sido muy agradable y también he aprendido bastante de sus experiencias muchas gracias y bueno espero que pronto nos podamos reunir nuevamente nos estamos viendo un abrazo a todos y bueno hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.